Entre palabras que van Como un grito en la montaña Vuelve el carnaval Brotecitos de albacán Y el corazón del norteño A soñar Cuánto tiempo de esperar Para que se vuelva a acoplar Esa soledad Calle arriba Se irá Para olvidar sus penas Bailará Un hombre simple y un disfraz De ser lo que quiere ser Le habla el carnaval Esconde la realidad Con un duende en su garganta Cantará Estás ahí Con un viento nostalgioso Confundido un poco ansioso Dejándote llevar Estás ahí Gritando tu nombre al cielo Viviendo ese sueño eterno Estás ahí Me rindo en la realidad Brindando por tu ausencia La soledad Y estás ahí Estás ahí Pareciendo el carnaval Ya no hay tiempo que esperar Ya la copla se ha fundido en esa soledad Sigue vivo en su pena Emborrachado de olvido Bailará Ya ha llegado el carnaval Su silencio Su silencio se ha perdido Por las comparsas Y el ramito grado acá Lo que pasó un año escondido Volverá Y estás ahí Con un viento nostalgioso Confundido un poco ansioso Dejándote llevar Y estás ahí Gritando tu nombre al cielo Viviendo ese sueño eterno Y estás ahí Me rindo en la realidad Brindando por tu ausencia La soledad Y estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí Мне mallette P оставí Je te Kai de Dios ¿Por qué Из novia Está bien Estás ahí Y estás aquí Mi jestem Miyear Mi reconstrujo Mi essere Mi Amén.